Lo anunciamos en el programa anterior y en este cumplimos. Conversamos con Wally, el hijo del profesor Ito Iturriaga, que acaban de participar de una convención internacional sobre CrossFit, con importantes novedades para corrientes. Espectacular, la verdad que seguimos capacitándonos con esto de CrossFit, porque ya se viene y bueno, este fue un curso que se llama CrossFit Competitor, que es para como preparar atletas de CrossFit y para entrenar a la gente. ¿En qué consiste, en línea general, el CrossFit? Bueno, CrossFit, primero te hago, si querés, algo más global, que CrossFit es un entrenamiento de movimientos funcionales constantemente variados, ejercitados a una relativa alta intensidad. Ahora te traduzco un poco para que la gente entienda. Es para mí volver a la educación física, volver a aprender los movimientos. Hay muchos movimientos que nosotros perdimos por lo cotidiano y no lo hacemos. Entonces, bueno, el CrossFit es como volver a todo eso, a reeducar al cuerpo. ¿Y quien desea hacerlo en performance puede hacerlo? Bueno, mirá, te cuento, nosotros estamos por abrir ahora en los primeros días de septiembre el primer box oficial de acá de corrientes. Primeros días de septiembre. Bien, ¿y qué expectativas hay para todo esto? Y bueno, la verdad estamos trabajando hace mucho tiempo con eso, estamos capacitándonos mucho, estamos con las mejores empresas para equiparnos, así que se viene, la verdad, un evento muy grande y una propuesta muy interesante para la gente porque es el primer box oficial. O sea, la gente va a encontrar en corrientes un lugar donde hacer CrossFit en serio. ¿Por qué hacer CrossFit con ustedes? Y la verdad, como te estoy diciendo, para mí, cuando yo lo descubrí, es una actividad que es muy completa, muy seria, donde te fundamentan todo, donde aprendes todo y lo mejor de todo es que es para cualquier persona, lo puede hacer tanto un anciano como un niño, porque la verdad es, como yo te digo, volver a entrenar en serio, a moverse en serio. Lo hiciste con tu padre, o sea que no solo capacitación, sino reforzar esos vínculos padre-hijo. Claro, totalmente, la verdad que estoy muy contento porque empecé desde muy chiquito con él y ahora él me está acompañando a mí en este camino nuevo, así que más que agradecido a él que me acompaña, que me aconseja y los dos estamos juntos en este proyecto muy grande, así que está buenísimo.